Habló Moisés al pueblo diciendo, Escucha la voz del Señor tu Dios, guardando sus preceptos y mandatos, lo que está escrito en el código de esta ley. Conviértete al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda el alma, porque el precepto que yo te mando hoy no es cosa que te exceda ni inalcanzable. No está en el cielo, no vale decir quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos. Ni está más allá del mar, no vale decir quién de nosotros cruzará el mar y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos. El mandamiento está muy cerca de ti, en tu corazón y en tu boca. Cúmplelo. Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor, que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia. Por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Yo soy un pobre malherido, Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Miradlo, los humildes y alegraos. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. El Señor salvará a Sion, reconstruirá las ciudades de Judá. La estirpe de sus siervos la heredará. Los que aman su nombre vivirán en ella. Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Los seres visibles y los invisibles. Tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas, y todo subsiste en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es el principio, el primero que resucitó de entre los muertos, a fin de que Él tuviera la primicia en todo, porque Dios quiso que en Él residiera toda plenitud. Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. En aquel tiempo, se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con todo tu ser, y al prójimo como a tenidos. Él le dijo, Bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Él le dijo, Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palo, y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo, dio un rodeo, y pasó del arco. Y lo mismo hizo un levita, que llegó a aquel sitio, al verlo, dio un rodeo, y pasó del arco. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba él, y al verlo, le violaste. Se acercó, le vendó las heridas, echándole aceite y vino, y montándole su propia caballadura, lo llevó a una posada, y lo cuidó. Al día siguiente, sacó dos denarios, y dándoselos al posadero, le dijo, Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré la vuelta. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo de aquel que cayó en manos de los bandidos? Él le contestó, el que practicó la misericordia con él. Dijole Jesús, Anda, haz tú lo mismo. ¡Gracias!